En este caso, ¿qué tiene que ver? Que le corte el ojo de abajo por el mano Navarrete y que le saques un ojo porque le estás tratando de arreglar. No habló de mí, eh. No, no, no habló de mi miembro. Habló de en general. Perdón, hasta ahora está hablando de que a vos te estás poniendo la mano. Está cerca tuyo. Si yo le saco el ojo a Navarrete no hay problema. Pero yo digo, si le saco el ojo voy presa, pero si le cortamos el miembro, según la ley, no es un órgano vital para de nadie. ¿Eso es un chimento que está en el código? No, eso es la verdad. Eso es la verdad que está en el código. Lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Claro, nadie va ahí y lo va a hacer, pero se puede hacer. No, no, pará, pará. Vos decís que está en el código, en el código. No es un miembro vital, dice el código, entonces vos lo podés cortar. Es una ley, es como la ley 1440.